Ladies and gentlemen, representing Barcelona, ¡Bienvenido a Cuaro! ¿Qué pasa, riders? Estamos en Utah ya, como algunos sabéis, me clasifique para el Rampage de últimas, así que he podido organizar todo, ha sido bastante caos, pero bueno, he conseguido reunirme equipo, que es Iván Carmona, un shaper de la poma, que lo conozco de toda la vida, que es rider de donkey, también. También he cogido a Henry Wilkins, que es un compañero de Camps Inc, que ha hecho varios bikepars allí, o sea que tengo dos buenos shapers experimentados para mi evento del Rampage, tengo a Aitor la Madrid detrás de la cámara, ¿qué pasa, güey? Y nada, ahí tenemos la historia del Rampage, este año 2018 y 2019, tenemos 2012 por allí, que el otro día la vi, así que nada, es tiempo de ver la colina, a ver cómo está. Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos en la colina del Rampage. Aún hemos llegado, he visto alguna cosa desde dos kilómetros de lejos, pero bueno, estamos entrando todos los teams después del registro, y yo soy el lento porque voy con una furgoneta en vez de con un 4x4, pero bueno, mira, esto es lo que tenemos, sube bien la Chevrolet. Y vamos a ver qué nos encontramos, hoy es el día de mirar la colina, a ver qué líneas vemos, qué líneas visualizamos, qué vemos posible crear, qué no, cuántos módulos y cuán ambiciosos queremos ser, y a ver qué tal. La verdad es que la parte de digging es la que más me preocupa, porque hacer una línea que funcione no es nada fácil, pero bueno, aquí estamos. Bueno, las primeras impresiones que he tenido han sido en otras colinas, de cosas que ya estaban hechas, y la verdad es que estar expuesto a estos niveles de inclinación es algo muy nuevo para mí, y me gusta mucho, me hace que la sangre me vaya a tope, y eso me encanta, porque es algo nuevo, ¿sabes? Como que ya he estado aburrido del dirt jump, y aquí es como que he encontrado un nuevo reto, y eso me gusta mucho, y a ver qué tal. Épico, tío. Mira, aquí ya se ven colinas, ese es el landing del Big Drop al final. ¿Lo veis? Tenemos a los chicos aquí detrás. That's huge! Bien, ve, cuéntanos dónde estamos ahora mismo. Bueno, estamos llegando al parking de la zona del Rampage 2018, que también es la de 2019, de este año que voy a participar yo también y nada, vamos a aparcar, vamos a ver qué tal qué tal es la colina, cómo está todo, las condiciones van a ser muy secas así que a ver qué tal nos apañamos pero bueno, el parking está lejos para traer las herramientas la cosa es que ya hay 17 líneas hechas somos 4 novatos y a ver qué tal vamos a ocupar el parking un saludo de tu cámara, tío hola, es que estoy mirando la carretera aquí que se nos tome pinche wey parca ya tu mierda aquí tenemos a Johnny o te reparo o algo acá es el servicio eléctrico, bro electric services over there, bros epic how are you doing, dude? and two big whips, please valí podríamos decir que la cosa es más escarpada de lo que parece ¿verdad chicos? muy heavy impresionante muy heavy, tío al tema guay bueno, estamos empezando a ver módulos todo parece un poquito más grande de lo que es en la tele pero bueno, eso ya me lo esperaba más o menos estoy impresionado por la talla de ese drop obviamente ya sabía que era grande pero bueno, en persona te das cuenta del tamaño la verdad es que me gusta pero eso está más que cogido así que vamos a tener que buscar nuestra línea está escalando, ¿sabes? no hemos hecho ni un 10% el recorrido hay que hacer un mono ya carmona, ¿qué tío? joder, estoy flipando muy heavy ¿qué tío? tenemos un teamwork arriba con el Kyle Strait que bueno, no va a ser muy team porque él hace un lado y yo el otro luego la parte media hay que hacer un buen peralte para venir por encima del salto de Bred pasar por aquí pasar por la derecha de la línea del Andreo y caer de aquí a aquí de aquí para abajo no tenemos ni idea vamos a ir viendo sí, vamos a ir a... Johnny, vamos para abajo, bro su línea el electricista ya me instaló LEDs por toda la bajada para poder trabajar de noche le faltan unas cosas en la camioneta a las 5 de la mañana te veo aquí currando espera, bro ahora voy a por la... bueno, pues parece que tenemos la línea 90% nos falta la parte de abajo y ahí, ¿qué hacemos? vamos de ahí al camino parece ser que ahí donde había una antigua bajada del Johnny ahí del Jordi Loon en vez de... ahí le haremos un peralte nos iremos para entre Bearclaw y Jordi que caeremos ahí aquí vamos a hacer un step up step down flipazo y ya casi estamos abajo lo otro ya me tocaría las pelotillas hasta la meta aquí hay un drop y en best line bueno, parece que ya tenemos la gran mayoría mola porque solo nos ha costado 6 horas andando por la montaña 6 horas y vamos bueno, pues si todo funciona tenemos el primer drop de primeras luego una opción nueva que la vamos a hacer únicamente para nosotros que es un hip que al caer voy a ir a 200 o sea, es un drop step down de hip que voy a ir a la hostia de velocidad luego haré como un módulo así un poco técnico que es salto me se tica bueno, no me se tica un on off o sea, saltaré apoyaré y tiraré un drop luego haré team ahí a partir de ahí con el Johnny que vamos a hacer un step down hip también bastante fluido luego daremos un pequeñito rodeo otro step down a un step up de trucos a un step down truqueable y si nos da tiempo aquí al final haremos otro feature y vamos a ver pero la verdad es que hay bastante curro lo que después de 5 horas tener una decisión final tío huazca, eh como funciona esta línea a ver, Carmona tú como lo ves, tío a nivel de muy curioso hombre, si sale bien la parte de arriba es muy heavy el segundo drop es muy heavy vamos a ir mega ultra follado o sea, iré ultra mega follado como caiga de ahí si hacemos un peralte que todo el peralte lo pueda ir aprovechando para frenar y no compactarlo mucho que esté un poco blando para que me frene para que me frene solo ir de freno de atrás y calando peso para que me frene y luego el hip con Johnny va a ser inhumano va a ser súper fino ¿sí? high level Wayne vamos a darle caña prontito y bueno mañana primer día de Shape ahí veremos cuán rápido podemos currar y cuán rápido no podemos currar lo bueno es que tenemos asociación con el Johnny y su equipo que nos llevamos muy bien además así que puede salir una línea muy heavy pues hemos decidido pasar a la parte alta de la chute que ya toca empezar a limpiar un poquito aún queda bastante obviamente y me quitan el agua cada dos por tres pero estamos haciendo ya el primer plano donde voy a caer y aquí vamos a empezar a compactar a rellenar aquí y ya tenemos esta bajada casi lista habrá que limpiar y hacer un poco más de forma pero bueno está bastante visible ya por suerte ahora toca un poquito de regada de peralte para que empiece a coger un poquito de consistencia y si no se puede caer y ahí me están tirando unas piedras que ya verás bueno la organización nos pone una instalación de mangueras y desde ahí tenemos que poner las nuestras propias y la verdad es que hacen falta bastante metros de manguera tenemos facilidades pero bueno la montaña no es fácil igualmente hay que tener muchas herramientas aquí diez herramientas cada una tiene un buen peso para subirla así que voy a empapar esto para que coja un poco de consistencia que no se nos caiga tengo los labios más secos que ayer casi tenemos esto pero aún queda medio día de curro creo a ver qué tal de follado llego aquí al final a ver qué tal la compresión a ver qué tal de rápido llego aquí al final y la compresión está bueno pues parece que ya tenemos la primera parte del circuito aplauso para los diggers y para mí que he hecho más paleo que nunca aunque bueno sigo siendo el novato del paleo igual que de la mecánica tenemos el primer drop aquí acá tapá y aquí se empieza a poner extenso porque viene mi zona nueva que la vamos a poder ver acabada desde arriba entonces aquí llega la parte que empieza con nuestra firma de Henry Mía y de Iván entonces tenemos dos opciones una que es la locura rampaichera que es tirarle recto desde aquí al landing que voy a tener que poner aquí una virilla de francotirador porque es estrechito el landing está preparado en principio para este shoot entonces tenemos la opción uno que será aquí que es rodar gap y hacia abajo y si veo que puedo frenar bien allí le tiraré desde aquí intentando quitar un poco las rocas de allá esto aún no lo hemos limpiado de hecho hay una piedra gorda así no, no se va a mover y nada básicamente es eso parece bastante guapo esto es mi opinión a mi me gusta se va a ver se va a ver como Frieder va por aquí todos van por allá yo voy por el medio tengo mi propia línea pues a mi me gusta bastante y nada los chicos han acabado ese peralte se ve espectacular y estamos abajo ya bueno entonces del peralte de la shoot y del peralte venimos a este pequeño rolling que nos cruzaremos en el camino es Breast Reader pero bueno intentaremos no dejarle ninguna piedrita por el camino y entonces me construí esta otra shoot que es como una triple o sea será tocar tocar y puedo tocar y caer al último o tirar directamente de la segunda abajo todo depende de la velocidad del grip que tenga y como tenga las muñecas de jodidas de shippear bueno pues parece que lo tenemos todo hasta aquí vamos a seguir con los peraltes que empalma ya con Johnny y nada mis labios partidos os dicen que espero que os guste este episodio y que nos vemos en el siguiente con los peraltes que nos vemos en el siguiente chau